Me apropio de eso que estoy sintiendo, de ese dolor o esa fatiga, y digo, ey, dolor, eres mi amigo, eres parte de mí, eres parte de lo que me va a hacer llevarme a ser el mejor. Se convierte en algo, en cierta manera, positivo, porque sé que si estoy sintiendo esa fatiga, si estoy sintiendo ese dolor, sé que estoy haciendo un buen trabajo. Hola, soy Hidre Arevalo, campeón mundial de los 20 kilómetros marcha atlética. Bueno, la marcha atlética es un conjunto de movimientos del cuerpo, en la cual la idea es avanzar sin perder contacto con el suelo, ni tampoco flexionar rodilla. Digamos que haciendo un recuento de lo que fue el mundial, para mí los primeros 4 o 5 kilómetros son difíciles porque, digamos que uno entra en calor, puede sentir uno un poco más de fatiga o de dolor en las piernas, pero es normal. Y en esos kilómetros aparecen esos pensamientos negativos. Que es, oiga, estás cansado y apenas empezaste, o qué vas a hacer si tienes las piernas reventadas, o algo, cosas así aparecen pensamientos, pero la idea es dejarlos pasar o bloquearlos y pensar en cosas que necesite ir de ahí en adelante. Luego llega, no sé, el kilómetro 6, y digamos, me repito palabras como tranquilidad, como paciencia, como serenidad, igualmente en el 8. O sea, la idea es que en los primeros 10 kilómetros sean los más tranquilos y sean los más llevaderos. Para una competencia, lo que se busca es, digamos, hacer, entrenar por mucho tiempo antes ciertas frases en las cuales uno deba estar en el momento indicado en la competencia y repetírselas sabiendo que ciertos pensamientos producen ciertas emociones. Si, digamos, yo pienso en dolor, si pienso en que el dolor me agobia, el dolor está en mi cuerpo, pues voy a seguir sintiendo más y ese dolor se va a apoderar de mí. Entonces, en ese momento, me repito, determinación. Yo soy determinación. Lo que aprendía de niño. Yo iba con mis padres a los pueblos a vender mercancía. Entonces, mi papá me decía, Eider, vaya y venda los limpiones. Entonces, yo cogía los limpiones aquí en la mano y me iba a la plaza de mercado, me iba a las calles y vendía los limpiones. Entonces, en ese momento yo aprendía que era la disciplina, que era la constancia, que era la determinación. Esa palabra me conecta con lo que yo soy y empiezo a conectarme en el momento, a tranquilizarme, a sobrellevar esa molestia o ese dolor que siento y a poder manejar la situación. En el kilómetro 16 ya me preparo para atacar, para hacer un remate. Empiezo a tener pensamientos de los que ya he trabajado anteriormente, los cuales me hagan sacar ese animal. Y el animal que me identifica es el lobo. Es como transformarme en un lobo y digo, soy inteligente para ubicarme en el lote, soy paciente para esperar el momento indicado para atacar y soy agresivo para atacar. Entonces, eso hace que me conecte con eso y haga el gesto de un lobo y eso se nota en las competencias. Y ya digamos que en el momento en que llego a la meta, o en ese momento en Londres sentí el trabajo hecho, el trabajo bien hecho, el hecho de pasar por muchos momentos difíciles anteriormente, en el 2013, 2014, 2015, incluso 2016. Momentos difíciles de competencias no logradas, retiros, descalificaciones, lesiones. Entonces, todos esos momentos acumulados y saber que en Londres se lograba ese gran triunfo por el cual muchos años se trabajaba y se soñaba. Entonces, saber que en ese momento se lograba y sentir esa paz y esa tranquilidad del trabajo cumplido, del trabajo hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!